Música Buenas tardes a todos, bueno se trata de un reconocimiento a los estudiantes más filos de la institución Hemos seleccionado a 53 estudiantes para que nos acompañen a una misión académica Vamos a hacer un viaje internacional, estos 53 estudiantes se van a ir con todo pago a Panamá Hemos decidido lanzar este proyecto en reconocimiento a la excelencia académica Entendemos que nuestros estudiantes eligieron el poli para hacer toda su carrera y su proyección profesional en la vida Entonces nosotros un día pensando en qué deberíamos hacer por todos nuestros estudiantes Y lo máximo y lo primero que salió fue reconocer a los estudiantes que hacen y que tienen mucho esfuerzo en su estudio Los estudiantes que aman al poli, los estudiantes que quieren seguir con nosotros Entonces esta es una manera también de reconocerlas y de agradecerles también a nuestros estudiantes y a sus familias Es una sensación increíble, la verdad no me lo esperaba, estoy totalmente agradecida con el poli por estas oportunidades tan magníficas que da todo el tiempo Felices, estamos muy felices de verdad, muy agradecida con el poli por el apoyo que le está brindando Esteban Es algo que a él toda la vida le ha apasionado, su arte, entonces vemos el fruto en este momento ¿Cuál es la mejor opción para que le reconozcan el trabajo que uno hace día a día? Y qué mejor que ir a una misión académica, ¿no les parece? No, fue una sorpresa muy grande, en verdad no me lo esperaba Siempre he apuntado a eso, a la excelencia académica, pero es muy bien esperada Y en verdad estoy muy agradecida con el poli porque me ha dado las mejores experiencias que tenía en mi vida ¡Me voy para Panamá!